¿Qué pasa con el reemplazo? El reemplazo va a empezar con la reparación de la cámara de inspección. Esa reconstrucción de la cámara de inspección más o menos va a demorar una semana y a partir de ahí recién se van a empezar con las tareas de preparación del suelo para poder también reemplazar las losas de hormigón que fueron averiadas a partir del accidente. Este conducto lo que tiene de importante es que abastece de agua gran parte de Castelar Norte y está llevando agua también hacia Castelar Sur. Este conducto llega hasta Merlo Gómez. Entonces, en el tiempo que esté reparado este sitio, a partir de ese momento ya se va a empezar a poder poner en funcionamiento el área de agua potable de Castelar Norte. Las horas iniciaron de inmediato, el mismo día ya estaban trabajando primero en resolver la situación de los vecinos que habían sido afectados dentro de sus casas, en los techos de sus casas. Las pérdidas y algunos accidentes de este tipo, uno se pone a googlearlos y aparecen. La verdad que a uno no le gusta que le pase esto en su distrito. De hecho, Ramiro Tagliaferro, el intendente, el mismo día se comunicó y estuvo atento a lo que pasaba en este lugar. Y respecto de los chicos que juegan en la zona o vehículos que están parados donde fue el accidente, sí, podría haber sido un problema. Por suerte y gracias a Dios no sucedió nada de esto. Gracias por ver el video.